Aunque son relativamente pequeños, el riesgo estriba en el contacto físico entre personas, la proximidad en los espacios cerrados, el contacto a través de superficies inertes, como los propios equipos de realización de ejercicio, pero además una condición fisiológica, que es la respiración acelerada, que obviamente llevaría a una mayor probabilidad de contagios entre las personas. Entonces, no se recomienda su apertura en semáforo rojo. Cines, teatros, museos y demás espacios culturales, auditorios, no se considera apropiado abrirlos en este momento. Son sitios donde la congregación es demasiado estrecha y demasiado prolongada y en este momento podrían ser un contribuyente muy importante de los contagios. No se recomienda abrir cines, son una actividad de importante riesgo en este momento. Los centros comerciales, pasa lo mismo, son espacios cerrados donde existe una confluencia importante de personas, no se recomienda abrirlos. Iglesias, mezquitas, sinagogas y demás templos de culto, no se recomienda abrirlos por las mismas razones. Conciertos masivos superiores a 500 personas, tampoco se recomienda abrirlos. O espectáculos teatrales, musicales y deportivos y demás, no se recomienda abrirlos. Bares, cantinas, salones de fiestas, no se recomienda abrirlos durante el semáforo rojo.